Y hoy vence el plazo que dieron los cívicos y opositores para que los vocales renuncien a sus cargos. De lo contrario, anuncian movilizaciones desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Hoy día, justamente es el último día, el plazo se vence y bueno, nosotros vamos a tomar las medidas que se comunicaron. No se descarta ninguna de las medidas. ¿Cuáles son estas medidas? Las medidas, puede haber desbloqueo, puede haber paro cívico, todas las medidas están vigentes del movimiento cívico nacional y de los partidos políticos y agrupaciones políticas que estuvieron presentes en la reunión. Los movimientos cívicos quedaron de que hoy día, dependiendo de la decisión que tomen los vocales, se va a tomar una decisión y el día lunes se va a informar a toda la población, como les dije anteriormente, de la decisión tomada. ¿Pero mediante una reunión o solo van a hacer el anuncio? Esto es un anuncio que van a hacer los cívicos.